Hola mis queridos suscriptores, bienvenido nuevamente a nuestro canal Notifarandula. Se destapó Paola Turbay, reveló que el Tino le propuso ser su novia. La exreina reveló que fue una más de la gran lista de mujeres en las que el exlizurista les ha coqueteado. El hecho se dio a conocer luego de que la exreina Paola Turbay asegurara que el exjugador de la selección Colombia, Faustino Asprilla, la buscó en varias ocasiones para invitarla a salir y para proponerla que fuera su novia. Lo anterior en medio de una entrevista con Juan Piz González para su show de comedia, allí luego de que la famosa hablara un poco sobre la vida y todo lo que logró después de participar en el concurso de belleza, entre la conversación el humorista le preguntó sobre las propuestas que Asprilla le hizo durante mucho tiempo. Turbay afirmó que conoció al exlizurista en una feria de Turbay, pero que después de un tiempo se le llevaron para que hiciera parte del Parma. Sin embargo, esto no fue impedimento para que perdieran contacto, pues él la llamaba desde Italia a su casa y hablaba con su papá y con sus hermanos. Yo quiero que vos seas mi novia, a lo que la empresaria le respondió. Usted es casado, tiene hijos y yo tengo mi novio. No obstante, esto no fue todo, pues más adelante Asprilla le dijo que era infeliz porque su matrimonio no era tan real como ella y muchas personas pensaban. Un día me dijo que había llegado a Bogotá y que me tenían muchos regalos. Paola le respondió, yo no le voy a recibir esos regalos, eso es muy comprometedor, pues ahí se los voy a dejar en la recepción y usted decide si lo recoge o no. Y nunca lo recogí, ahí deben de estar todavía, expresó Turbay en medio del show de Juanpice. Yo creo que se enteró que no lo recogí porque no me volvió a llamar. Turbay presume que por ese desplante Asprilla no la volvió a buscar. ¿Tú qué opinas acerca de esta noticia? Suscríbete para nuevos videos.